Tanto nadar en el mar para morir en la orilla Tanto nadar en el mar para morir en la orilla Así sufro por tu amor y ahora me dejas por otro Así sufro por tu amor y ahora me dejas por otro La 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 la… Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Y ahora que te has marchado me dejas agonizando Y ahora que te has marchado me dejas agonizando Como la zona que viene y va Así fue tu amor que vino y se fue Como la zona que viene y va Así fue tu amor que vino y se fue Solo y muy solo he quedado en el mar Con muchas penas me pongo a llorar Solo muy solo he quedado en el mar, con mucha pena me pongo a llorar Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Solo muy solo he quedado en el mar, con mucha pena me pongo a llorar Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Como las olas que vienen y van, así fue tu amor que vino y se fue Tanto nadar en el mar, para morir en la orina Y por ti mi china linda, yo la vida te la libera